Desde el año 2009, Sociedad Bíblica de Nicaragua desarrolla el proyecto Esperanza y Sonrisas para Niños con Cáncer, en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, en Managua, Nicaragua. El hospital, con recursos muy limitados, brinda atención médica gratuitamente a los niños que padecen de la enfermedad del cáncer. Según las estadísticas del hospital, ellos atienden cada año aproximadamente a 6.000 niños, de los cuales se diagnostican cerca de 220 nuevos casos, sin incluir los que recaen en la enfermedad. Gracias a Dios y a este proyecto, en el primer trimestre del 2014, hemos podido capacitar a 265 pastores y voluntarios con los temas Pastoral de Hospitales para la Niñez, Evangelización, Clínica del Cáncer y Psicología de la Niñez. Además, a cada uno le entregamos gratuitamente un ejemplar de las Sagradas Escrituras, con la cual están preparando los estudios bíblicos que comparten durante los devocionales con los niños y su familia. De esta forma, los voluntarios asisten cuatro días a la semana al Hospital Infantil La Mascota para impartir devocionales, estudios bíblicos, charlas y atender espiritualmente a los niños que sufren de la enfermedad del cáncer y a sus padres que les acompañan. 1,789 niños y los padres de familia que acompañaban a sus hijos recibieron gratuitamente un ejemplar de las Sagradas Escrituras, la que utilizan en los devocionales y estudios bíblicos que realizamos a los niños mientras esperan a recibir su tratamiento. A través de las historias contenidas en la Biblia, los niños y sus padres están siendo fortalecidos en el amor de Dios y aprendiendo a confiar en Él. Además, hemos impartido devocionales a 104 médicos y paramédicos a fin de sensibilizarlos al mejor trato a los niños, logrando así el cumplimiento del 87% de nuestro objetivo propuesto. Nosotros lidiamos con enfermedades graves como es el cáncer, que no solamente tienen que ver con el malestar físico que el niño diagnosticado que sufre esta enfermedad y los tratamientos que se le administran para tratar de controlar la enfermedad, sino que es una enfermedad que afecta al todo, de la familia, de los padres. No podemos quedarnos solos con el aspecto médico, del abordaje de estas enfermedades. Y sentimos que el trabajo que hace este equipo de voluntarios es fundamental porque nos complementa ese otro abordaje que nosotros no podemos brindar, que es el abordaje de traer un mensaje de esperanza, de dar el mensaje a través de compartir la palabra cada vez que vienen y se enfrentan a los padres en su agonía, en su tristeza porque están los niños pasando por esta situación tan difícil. El solo hecho de estar ahí, su presencia, compartiendo con ellos, ofreciendo una oración por el niño y por la familia, eso tiene un precio invaluable lo que ustedes contribuyen. Entonces, si a mí me preguntan cómo valoro la ayuda que ustedes nos proporcionan, creo que es algo invaluable y les pedimos que continúen laburando con nosotros para que podamos ofrecer la mejor calidad de atención desde todos los aspectos físico, emocional, psicológico y espiritual, tanto a los niños como a su familia, que están muy necesitadas a los niños como a su familia. o familiar. Brindamos alimentación a los niños que están internos en el área de hemato-oncología del hospital. Contratamos tres enfermeras quienes brindan atención preventiva a los niños que esperan a recibir su tratamiento. Apoyamos en la compra de ataúdes a los padres de familia que no cuentan con los recursos para hacerlo cuando tienen que afrontar esta situación. agradecemos a Dios y a los donantes que hacen posible que la palabra de Dios llegue a estos niños y sus familiares que se encuentran en el hospital y que a través de la Biblia, ellos encuentran refugio y fortaleza en los momentos difíciles que atraviesan. Los motivamos a que continuemos apoyando este proyecto para poder seguir beneficiando a más niños y sus familias que tanto lo necesitan. Dios les continúe bendiciendo grandemente. ¡Gracias!